Buenos días, Fernando de la Serna, Inciarte. Fernando, actualmente usted es embajador de España en qué países, y creo que hay una figura especial, que es la suya. Buenos días, Víctor. Yo ahora soy diplomático como mi padre, llevo ya bastantes años en la carrera, y en este momento estoy en el Ministerio, en España, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y tengo un cargo que es embajador en misión especial para Asia Central, ese es el puesto que ocupo ahora, entonces me ocupo de los países que pertenecieron a la Unión Soviética y que ahora son independientes en esa región, que son básicamente Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán, todos muy exóticos. Hablemos de su padre, don Alfonso de la Serna, que perdimos, si mi memoria no me traiciona, a principios de 2005. ¿Podría hacer un recorrido breve sobre la figura de él en términos generales, como miembro destacado de una familia del norte de España, como diplomático y como escritor? Bueno, es difícil con una pincelada resumir la vida de mi padre. Puedo decir que era un cántabro, de una vieja familia cántabra, y que nació en Santander, y tanto su padre como su abuela fueron escritores conocidos. ¿Y nuestro abuelo? Sí, su abuela era Concha Espina, una novelista cántabra de la que se conserva un buen recuerdo en toda España, y su padre, que era Víctor de la Serna, pues era un periodista que inició una saga que todavía continúa. Pero mi padre, aunque heredó los dotes de escritor de su familia, se inclinó por la diplomacia, y la verdad es que ha sido el primer diplomático de la familia, y tuvo varios destinos en una época difícil de la posguerra, pero su primera embajada como embajador, es decir, su primer destino como embajador, fue Túnez. Y el hecho de ser su primer destino como embajador, y haberlo, se le nombrado bastante joven, pues tomó ese país con gran ilusión, y su misión con gran entusiasmo. Y al final le salió su beta literaria, puesto que su destino le permitió escribir su primer libro. Gracias por anticiparse y mencionar los dos libros de su padre que más nos interesan aquí y ahora, Imágenes de Túnez y Al sur de Tarifa, intento de explicación del malentendido histórico hispano-marroquí. Dos libros a propósito que han sido traducidos, el primero, Imágenes de Túnez, a la lengua francesa, y el segundo, Al sur de Tarifa, a la lengua árabe. ¿Cuál cree usted que sería, es, podría ser, el interés que a muchos lectores, estudiantes, estudiosos, diplomáticos, ofrece la lectura actual de Imágenes de Túnez y de Al sur de Tarifa, cuenta tenida de la revuelta árabe que está ocurriendo, porque no está cerrada, y que es un tema de candente actualidad? Bueno, primero querría decir que ha habido muchos diplomáticos a lo largo de la larga historia de nuestro país y del servicio exterior español, que han escrito sobre muchos y variados asuntos, y algunos muy ilustres. Recuerdo, en este momento, por ejemplo, de don Juan Valera. Pero, efectivamente, mi padre, que escribió también, era un gran lector, y tenía magníficas dotes de escritor. Aquí, en esta biblioteca, he pasado muchas horas de su vejez. Sus dos obras principales son las que ha mencionado. Me parece que son, hoy día, muy actuales, a pesar de que están basados en el pasado, pero el pasado, todos sabemos, es fundamental conocerlo para entender el presente y para reflexionar sobre el futuro, aunque hemos comprobado lo difícil en estos días, lo difícil que es saber lo que puede ocurrir de un día para otro, en cualquier parte del mundo. Pero creo que son los dos libros que son de gran utilidad para los lectores españoles, si quieren comprender lo que es dos países tan cercanos a nosotros, como son Marruecos y Túnez. Fernando, usted mismo, en cuanto diplomático en activo, ¿qué le parece la revuelta? ¿Qué opina usted en particular sobre Egipto y Túnez como focos primeros y más aparatosos de ese fenómeno? No soy un especialista en la región. Nunca he estado destinado en el norte de África. Solamente lo he visitado cuando joven mi padre vivía allí. Yo lo que diría es que tengo una gran esperanza y me siento optimista sobre el futuro del norte de África y creo que los acontecimientos que están ocurriendo son positivos y que en eso he heredado la confianza en la madurez de los pueblos del norte de África que tenía mi padre, que seguro que sabrán encontrar el camino para consolidar sistemas políticos modernos y democráticos y consolidar la relación con Europa y el resto del mundo. ¿Hay algo más que le parezca oportuno en relación con los de la Serna sobre la España? ¿Hay algo más que le parezca oportuno sobre el mundo diplomático que usted quiera añadir a esta entrevista? Yo lo que quiero es agradecer a Televisión Educativa de la UNED el interés mostrado en recordar la figura de Alfonso de la Serna, mi padre, en estos momentos en que el norte de África está en la primera línea de la actualidad. Él pasó muchos años, cinco años en Túnez y luego fue también embajador otros cinco años en Marruecos y realmente para él el mundo árabe era fundamental para entender España y era fundamental que la relación entre España y el mundo árabe fuese cada vez más fluida y más intensa. y quisiera invitar a jóvenes generaciones a no olvidar y si no la han conocido, a conocer la figura de mi padre como diplomático, escritor y amante del mundo norteafricano que es tan fundamental para España. A propósito, en efecto, don Alfonso de la Serna tenía un don que no hay que exagerar, pero que no es frecuente en general en ciudadanos de corporaciones profesorales, económicas, diplomáticas y era esa capacidad e interés por la lectura y por la lectura de libros generalistas o bien de especialistas que el flujo y la relación histórica entre Iberia, España y la España musulmana con el norte de África se convirtió en él, al menos yo así lo recuerdo en un foco de atención prioritario y además, yo señalaría que había un tema que siempre a él le atraía y procuraba estar muy al día con aparición de nuevos libros o artículos científicos de especialistas y era el tema de los moriscos, a saber, los musulmanes que son expulsados en diferentes oleadas hasta llegar a la de 1609 y cuyos miembros de esa diáspora se asentaron en Túnez y él sentía por todo ello y queda reflejado en su libro Imágenes de Túnez, queda esa preocupación e interés suyo perfectamente plasmado en las páginas de esa obra Pues muchas gracias Fernando de la Serna y hasta la vista Muchas gracias otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!